¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar jugando de nuevo Toilet Tower Defense Y... Voy a intentar de nuevo pasarme Toilet Fortress Ayer jugué de nuevo, le dije que me comenten Para ver que podía mejorar Ok, todos me están diciendo que busca el Santa TV Y al Green Laser, ok No puedo creer esto gente Estaba acá viendo donde había tropas Así como para verlas y demás Y me pongo acá y me aparece esto, como que regalos O sea, ustedes me enviaron cosas Y acá me enviaron un Santa TV man, justo lo que necesitaba Gracias Jonas Ahí está, ahí lo reclamé Acá está, estoy en la tienda y aquí está gente Este es el Green Laser Cameraman 399 Robux vale esto Bueno gente, creo que es hora de comprar Mis primeros Robux Por primera vez voy a comprarme Este pack, necesito 400 Robux Sale 5 dólares Vamos a tener que comprar Robux por primera vez La compra de Starter Pack se realizó correctamente Aceptar, ok Acá está gente Green Laser Cameraman, listo Gente, se me ocurrió algo Como esta fue mi primera compra de Robux Por primera vez en toda mi vida Se me ocurrió en algún momento Hacer un sorteo de Robux para ustedes No sé si se pueden sortear la verdad Creo que sí Si en algún momento quieren que sortee Robux Denle like a este video Y comenten Si a gusto quiero ese sorteo Por favor Bueno, ahora sí que sí gente Vamos a intentar pasarnos Este mapita Que estaba complicado Ok, este tiene mucho rango Lo voy a poner Acá, ¿no? Está bueno creo, está bueno Dale, dale, dale Dale Opa Me gusta Al parecer está bastante fuerte ¿Y dónde se puede meter el Santa? Lo voy a poner Acá No, no tengo dinero Si seré idiota Dale Ahí va Ahí va Bien, dame dinero A ver cuánto me da 100 Está bueno Un montón Green Laser Cameraman Está muy potente amigo Creo que voy a llegar a la ronda 30 seguro A ver si puedo poner otro más ¿Puedo? Sí Ok, solo se puede entrar Perfecto Listo Voy a poner otro de estos ¿Cuánto sale? 150 Es re barato encima Le aumenta el rango si lo mejoro, ¿no? Ah, sí Mirá, mirá, mirá Mirá Nah, 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 nah Está rotísimo gente Ok gente Ya estamos en la ronda 8 Vamos a mejorar De nuevo a este Uf 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 No, no, es que está muy fuerte Vamos a saltar, ¿no? La ronda Y vamos a mejorar a este Ya lo tengo Este está a nivel 3 Este está a nivel 3 Y este está a nivel 3 Voy a poner otro de estos Más adelante yo creo Así vamos adelantando un poco, ¿no? Y lo mejoramos Sí Así vamos a conseguir dinero más rápido Y van a ser las rondas todas más rápidas Genial A ver, vamos a mejorar este A ver cómo se ve ¡Oh! Está enorme Bien gente Tengo 2200 Quiero mejorar a este Para ver cómo cambia de skin ¿What? Ah bueno Está acostado y todo Me encanta Gente, lo puedo mejorar de nuevo A ver ¡Oh! De nuevo acostado Jejeje Gente, el green laser este Está rotísimo mal Mirá eso ¿Qué? Gente, mejoré a este A nivel 7 Y miren cómo está Está parado arriba de lo No amigo Que esto Esto Con razón Así sí que voy a ganar Nivel máximo ¡Oh! Bueno Mirá eso Es enorme Con razón Ocupaba tanto espacio Amigo Voy a poner al Upgrade Titan Cameraman por acá Que tenía un martillo O algo así, ¿no? Me habían dicho Me voy a tener que mejorar Porque si no es medio débil Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ah! Ahora sí, eh Esto se viene heavy Ya estamos en la 20 Voy a mejorar a este Y voy a mejorar a este Ahí va Ahí va Nivel máximo A ver cómo es ¡Uf! ¡Uf! Tomá, 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 tomá Tomá, tomá 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 ¡Sí! Está fuerte Gente, qué locura Ronda 25 Tengo 9000 de dinero No, gente Vamos muy bien La verdad Me está dando miedo esto Ya tengo estos 3 al máximo Re rápido Nada Ya ni sé qué hacer Ya ni sé qué hacer, gente Voy a mejorar otro de estos Nivel 5 A ver cuándo saca el martillo, ¿no? Supongo nivel máximo O algo así Gente, la verdad Es que este está rotísimo Valieron la pena los 5 dólares Mirá, 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 mirá Mirá el rango que tiene Mirá el rango que tiene ¿Qué es esto? No, cuando salté de la ronda ¡Pum! 6700 Chao Quiero matar más rápido Así que Creo que voy a meter A otro de estos ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Voy a meter otro acá Y lo mejoramos Quiero avanzar más rápido Llegamos a la ronda 30, gente Era el objetivo, por lo menos Sí, vamos Ahora vamos Con el siguiente objetivo Que era llegar a la 50 Sí, 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 sí Se va a poder, gente Se va a poder Quiero mejorarlo Ahí va Mejorado Mejorado, chavales ¡Ay! Viene ese Está potente Tengo miedo No, ¿qué va a pasar por ahí? ¿Pero por qué están pasando? ¡Dale! ¡Mete, mete, mete, mete! ¡Dale, disparen! Guarda con ese Bien Rapidito, rapidito Así me gusta Así me gusta Tendría que poner A este Creo que por aquí Uno acá Y otro aquí Ahí va Y vamos a mejorarlos bastante Para que los duerman un rato Creo que es buena opción Salteamos Mejoramos Nivel máximo ese ya Mirá lo que es eso, amigo ¿Qué suena? ¿Ese era mi cañón? Esto se está poniendo Un poco bastante complicado Pero Creo que vamos bien Dale, dale, dale Tengo miedo ¡Ay! ¿Qué es eso? Guarda acá Guarda, guarda 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 Mejoramos a este Listo Con ese mejorado Creo que estamos bien Voy a poner Un par de jetpacks Que nunca vienen mal Por aquí Nunca vienen mal Un par de jetpacks Estamos variados En esta partida Estamos bastante variados Ok Jetpack Nivel máximo Todavía no puedo No pasa nada Vamos a poner Otro jetpack Estoy pensando Donde ponerlo A ver si entra acá Oh, sí Mirá Lo pongo acá Perfecto No quiero que pase nadie Salteamos la ronda Mejoramos este jetpack Nivel máximo Perfecto Guarda acá Guarda acá ¡No! 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 ¿Qué hago? ¡No! 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 ¡No chavales! ¡No te la puedo creer! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ronda 35! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué acabo de hacer? Amigo ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Bueno gente He perdido Ya está No se puede hacer más En la siguiente ¡Ew! Llegué a la ronda 35 La siguiente vez que juegue Denme más consejos acá Que los voy a estar leyendo Para el próximo video Y voy a intentar llegar A la ronda 50 En el siguiente video Así que nada gente Gracias a todos por ver Y bueno Nos vemos en el siguiente Eh... Ah y recuerden Que voy a estar haciendo sorteos de Robux Si ustedes quieren Todavía no sé cómo se hace Pero Si ustedes comentan Y dan like Bueno Lo voy a hacer gente Eh... Probablemente Eh... No sé cuándo Depende el apoyo de este video Así que nada gente Nos vemos Chau chau ¡Oh!